La noche a la noche, todo el mundo vamos a brindar Para despedirnos de sueño, para recibir a tu mamá Para despedirnos de sueño, para recibir a tu mamá Todas las cosas bien, cuando llegue la Navidad Y todavía está chocando, aunque la muy feliz se vamos a pasar Todas las cosas bien, cuando llegue la Navidad